Tras varios enfrentamientos entre las pasadas direcciones del área metropolitana y la CDMB, hoy los directivos de las dos instituciones anunciaron trabajar articuladamente en la creación de un cronograma de actividades donde se puedan aprovechar los recursos existentes de las dos entidades. En esta medida de trabajo lo más importante es analizar los planes de acción, como lo dije, de cada entidad, con el fin de mirar las prioridades que tiene tanto el área metropolitana y las prioridades que tiene la CDMB. Y donde exista conciencia, la idea es aprovechar los recursos tanto técnicos como profesionales que existen en estas dos entidades con el fin de poder llevar a cabo acciones más eficientes. Varios son los proyectos que se tienen programados en esta articulación, que advierte mayores resultados en materia ambiental. Ordenamiento territorial es un tema que vamos a revisar con especial detenimiento entre las dos autoridades. Estamos también trabajando básicamente todo el tema de servicios, el tema de monitoreo de la calidad del aire, de la calidad del ruido, de la calidad del agua, del tema de asentamientos. Todos estos temas van a ser sujetos de la revisión por parte de las dos entidades para poder en un tiempo prudencial ejecutar acciones que permitan una mejor prestación de servicios ambientales en la región, tanto urbana como rural. A la expectativa se mantiene la comunidad luego de conocerse esta alianza.